El tiempo de las mujeres históricamente no ha sido nunca contabilizado en términos económicos. Nuestro trabajo ha sido gratis. Nuestro trabajo ha sido por el papel que el patriarcado nos otorgaba como madres, esposas, hijas, en función de nuestro sexo y de nuestro género. Nuestro tiempo no existía y por lo tanto se daba por entregado al 100% a una causa mayor que era la ordenación jerárquica y machista de una sociedad. Por eso alterar el tiempo es también una resistencia al machismo de la sociedad.